Hola gente, ¿cómo están? Aquí estamos con un nuevo videito para el canal Esta es lo que lo vieron ver en el título, estamos lo que viene a ser el único truco de dinero infinito duplicando autos el cual está funcionando Recordar que este truco tan solamente está funcionando para Play 3 y Xbox 360 Y es el mismo truco que siempre les traigo porque básicamente es el único truco que está funcionando, ¿ok? Entonces para la nueva generación lo lamento, pero los únicos trucos que están funcionando son de dinero y RP Y básicamente si quieres hacer un truco para poder tener un poco de dinero, pues básicamente los de nueva generación Te voy a dejar el único truco de dinero infinito y RP que básicamente está funcionando en nueva generación Entonces básicamente aquí lo que voy a hacer es volver a explicar el truco que siempre les explico El cual es el único que está funcionando en lo que viene a ser Play 3 y Xbox 360 Entonces recuerden que puedes dejar un like y suscribirte Y sin nada es crear, vamos a empezar con lo que viene a ser el video Y bueno chicos, para este truco, como ya lo saben, lo que tenemos que hacer es coger un coche de la calle Y lo tenemos que tunear a tope, ¿ok? Lo más importante que tenemos que hacer es colocarle el localizador y seguro, ¿ok? Y básicamente si no tienen tanto dinero, pues tan solamente lo tunean un poco Pero tiene que ser muy importante que le coloquen el localizador y seguro Entonces básicamente, como ya lo saben, apenas tuneamos el vehículo Pues básicamente lo que tenemos que hacer es salir de los Fandos Cortón, ¿ok? Entonces podemos venir a cualquier Fandos Cortón En mi caso es que viene los Fandos Cortón más conocidos Que viene a ser los que está cerca de los casos de 500.000 Y pues básicamente es el que yo quería hacer el truco Pero ustedes lo pueden hacer en cualquier otro Fandos Cortón Entonces lo que tenemos que hacer es ir a lo que viene a ser la salida de los Fandos Cortón Y apenas apoyamos a la salida lo que tenemos que hacer es bajarnos del vehículo Y debemos colocar lugar de aparición, última ubicación Esto es muy importante, ¿ok? Entonces básicamente apenas gestemos lo que viene a ser la salida Y coloquemos lugar de aparición, última ubicación Pues lo que tenemos que hacer es presionar Star y tenemos que irnos a lo que viene a ser el minimapa, ¿ok? Entonces apenas estemos en lo que viene a ser el minimapa Lo que tenemos que hacer es buscar una carrera la cual esté cerca de lo que viene a ser los Fandos Cortón En mi caso es esta carrera la cual básicamente es verificada por Rostar Y pues es la que está más cerca de los Fandos Cortón Entonces como pueden ver aquí me voy a verificar las carreras Y me uno a lo que viene a ser la carrera verificada, ¿ok? Entonces básicamente si ustedes básicamente quieren hacerlo también en estos Fandos Cortón Pues les recomiendo esta carrera ya que es la que está más cerca Y pues es la carrera en la cual a mí me ha funcionado el truco a la perfección Entonces apenas gestemos lo que viene a ser el menú de la carrera Lo que tenemos que hacer es, lo único que vamos a tener que cambiar aquí Es colocar en la clase de vehículo el vehículo al cual tuneamos En mi caso como yo he tenido un musgle por colocar en clase de vehículos musgle, ¿ok? Entonces básicamente todo lo que tienen que hacer es cambiar esto Según el vehículo al cual hayan personalizado o tuneado Entonces básicamente apenas hayamos hecho esto Lo que tenemos que hacer es darle a jugar como siempre lo hacemos en todas las carreras Vamos a tener que seleccionar como vehículo pues el que tuneamos Y el que queremos duplicar para poder hacer el truco Entonces básicamente apenas hagamos esto Lo que tenemos que hacer es esperar a que inicie lo que viene a ser la carrera Y apenas inicie lo que viene a ser la carrera Lo que tenemos que hacer es ir directo a los Fandos Cortón, ¿ok? Entonces como pueden ver aquí inicia la carrera Y tenemos que ir directo a los Fandos Cortón Y pues como les digo esta es la actividad que más recomiendo Si lo van a hacer en estos mismos Fandos Cortón Ya que es la que está más cerca, ¿ok? Entonces básicamente aquí me tienen que prestar mucha atención Ya que esto depende si el truco funciona o no funciona Tenemos que simplemente abrir la lista de actividades Y tenemos que entrar dentro de los Fandos Cortón Lo que tenemos que hacer es simplemente esperar que sobra la segunda puerta A los Fandos Cortón Rápidamente tenemos que asegurar que básicamente acelerar Y tenemos que pegarnos contra la pared Apenas hagamos esto tenemos que presionar el botón de salirnos De lo que viene a ser la actividad Y tenemos que dar a seguro, ¿ok? Y vamos a ver que nos va a mandar a lo que viene a ser la nube de Rostar Y bueno chicos, básicamente apenas que estemos en lo que viene a ser la nube de Rostar Pues básicamente vamos a tener dos opciones de reaparecer, ¿ok? Vamos a poder aparecer a lo que viene a ser dentro de los Fandos Cortón o afuera En mi caso como pueden ver yo aparecí dentro de los Fandos Cortón Y pues básicamente como pueden ver en el minimapa Se me marca otro vehículo con localizador Esto quiere decir que en el vehículo en el cual estamos montados en estos momentos Viene a ser el vehículo duplicado Por lo cual el truco habrá salido a la perfección, ¿ok? Entonces ahora se lo voy a volver a repetir una vez más Y básicamente les voy a mostrar que el truco funciona una y otra vez Y pues básicamente la próxima vez van a ver que me va a aparecer fuera de lo que van a ser los Fandos Cortón ¿Ok? Esto puede variar un poco Entonces como pueden ver me vuelvo a ir al lugar de lo que viene a ser la salida de los Fandos Cortón Y pues básicamente me voy a carreras verificadas Y me voy a la carrera que anteriormente básicamente habíamos buscado Que básicamente entra la carrera con la cual la habíamos hecho anteriormente Entonces ahora lo voy a pasar un poco a cámara rápida Ya que básicamente es como la segunda explicación Y pues básicamente la quiero hacer un poco más rápido, ¿ok? Entonces básicamente apenas ya saben lo que tenemos que hacer Es colocar la clase de vehículo, la clase de vehículo lo cual tuneamos Entonces como ya dije yo tuneo un Mugle y por eso coloqué en la clase de vehículo Mugle Después tenemos que seleccionar lo que viene a ser el vehículo El cual básicamente queremos hacer el truco Y después simplemente tenemos que esperar a que inicie lo que viene a ser la carrera Apenas inicie la carrera Lo que tenemos que hacer es ir directo a lo que viene a ser los Fandos Cortón Y básicamente aquí lo que tenemos que hacer es sacar nuestro móvil Irnos a la lista de actividades Y lo que tenemos que hacer es irnos a la segunda puerta A los Fandos Cortón Rápidamente nos tenemos que pegar contra lo que viene a ser la pared Y rápidamente nos tenemos que dar a aceptar a que nos queremos salir de lo que viene a ser la actividad ¿Ok? Entonces vamos a ver que se nos va a cargar la nube de Rostar Y como ya les dije Vamos a tener dos opciones de como reaparecer Vamos a reaparecer o dentro de los Fandos Cortón O afuera Entonces como pueden ver aquí yo reaparecí afuera Y como pueden ver delante mío tengo el vehículo El cual básicamente tiene el localizador Y en el vehículo en el cual estoy montado en estos momentos Viene a ser el vehículo duplicado ¿Ok? Entonces básicamente para las personas que digan que el truco no funciona Ya van a ver que les voy a mostrar lo que viene a ser Que estamos en la última actualización de Consolas Y que básicamente los vehículos tienen lo que viene a ser la misma plaque La misma matrícula Para que puedan ver que básicamente está completamente duplicado Y que básicamente el truco es totalmente verídico Y sí que está funcionando ¿Ok? Entonces que al final es crear Recuerden que me puedes dejar un like y suscribirte La venta por siempre traerá este truco Pero eso es lo único que está funcionando De aplicar a los dos Y al final es crear Recuerden que me puedes dejar un like y suscribirte Y hasta la próxima ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!